Lo hacemos parar otra vez y lo hacemos otra vez arrodillar, arrodillese a ver si lo ve, arrodillese, arrodillese compañero, está bajo nuestros pies, arrodillese, no se va a bajar, no se arrodilló, se arrodilló, al toro si lo ve lo hacemos arrodillar porque nos golpea mucho, tenemos poder sobre el toro si lo ve, si lo ve, tenemos poder sobre vos, vos que nos golpeas, que nos perseguís, que le gusta tirarle la con sus motos, con sus cachos, estamos con el toro si lo ve, hoy viernes 6 de enero de 2023, en la alimentación en medio de esta llovizna, lo que ya no se sigue comiendo es el perro ese que estaban comiendo ayer, y nosotros aquí con la arrodillada del toro si lo ve, y su alimentación de estos ejemplares, vamos a quitarle un poco la comida al toro para ver a la mona, la mona, la mona, separa otra vez el toro si lo ve, vamos a ver que va a hacer, lo queremos otra que, arrodillate a ver, arrodillate si loco, porque vos no joder la vida, queremos que te arrodilles otra vez, arrodillate, arrodillate, si arrodilla otra vez el toro si lo ve, y le vamos a dar comida a la vaca, pero después de esta arrodilla del toro si lo ve, hoy viernes 6 de enero de 2023, se intensifica la lluvia, este viernes 6 de enero de 2023, acá en la barriga del silo ve, estamos haciendo arrodillar a este toro si lo ve, se levanta el toro si lo ve, agáchese otra vez, que la lluvia lo hizo levantar, a ver si loco, vuelve y se agacha, agáchese otra vez, eso el toro si lo ve, se golpea que viene a toda hora, y hoy nos toca hacerlo arrodillar, que se humille el toro si lo ve, no nos queda más sino eso, que se arrodille en medio de esta lluvia, hoy viernes 6 de enero de 2023, ¡Gracias!